Siempre dedicando con muchas canciones el canteautor Elvis Contreras A ver muchachitos, allá chicos jadaneros, por favor a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Seguridad, seguridad por favor Ahí vienen también los fanáticos a acercarse a Elvis Contreras Para darle unos cuantos vasitos de cerveza heladita Bueno, y ahora sí, seguimos Y suena Nada menos que nada más Los chicos Para menos y su artista preferido Elvis Contreras En Elén, Los Ángeles ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Por favor, a ver Por tu culpa, mi amor, estoy llorando Por tu culpa, mi amor, estoy sufriendo Tú me has herido Con tantas mentiras Con tus actitudes Corazón de piedra tiende Tú me has herido Con tus actitudes Con tu falso amor Estoy cansado, estoy cansado y adentro Eso es Eso es Es tu amor tan falso Con tus engaños Estoy cansado y adentro Que bonito Los chicos Para menos Me voy a tomar de las nubes Y deja toda su claridad El nublado de mis ojos Yo consigo un monstruo se borrará Eso es Me voy a tomar de las nubes Y deja toda su claridad El nublado de mis ojos Yo consigo un monstruo se borrará No sale, no sale, no sale Eso 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 sí Saborea, saborea, saboreala Esa parejita Ay, 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 ay Ya me voy de aquí Lejos de ti me voy No puede ser Ya me voy de ti Lejos de ti me voy En la última tarde me quedaré En la última noche me quedaré Y que venga a los ángeles Claro que sí En la última noche me marcharé Porque los dos Nos comprendemos ¿Cómo lo que me dice? En la última noche me quedaré ¿Qué pensabas de ti? ¿Acaso te voy a rogar? ¿Qué pensabas de ti? Está en el tabla, claro que sí ¿Acaso te voy a rogar? Lastimada en tu corazón Tú llorarás A ti sufrirás Amor sincero no hallarás Amores falsos sin hallarás ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡González! ¿Qué pensabas de ti? ¿Acaso te voy a rogar? La lastimada en tu corazón La lastimada en tu corazón Y llorará Y sufrirás Amor sincero no hallarás Amores falsos sin hallarás El viento te llevará Y su papel en tu corazón Y su papel es quemado Tal vez así Aprenderás Amor sincero no hallarás ¡González! ¡Esa bonita! ¡Eso es! ¡Muévenlo! 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 ¡Eso! ¡Ante los flores! ¡Cónganse el teclado! ¡Con esa batería! ¡Salva a gol picona! ¡Muévenlo! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Salvemos cordiales para Diana del Sur! ¡Hice el pozo para la PC! ¡Ahí está bailando también! ¡La familia Yal! ¡El artista de baile! ¡Con esa música nos vamos por todos los sitios del Perú! ¡Por Puro! ¡Hilo! ¡Por Kewan! ¡Tamia! ¡Que hoy estamos en Querida de Los Ángeles! ¡Adiós la noche! ¡Cuántas veces yo te dejo, no lo puedes negar! ¿Por qué me decís chiquilla? ¿Por qué seguís engañando? ¿Por qué acaso piensas que yo no me doy cuenta de ti? ¡Si tú quieres conquistarme primero, pírate bien! ¡Si tú quieres conquistarme primero, pírate bien! ¡Yo no quiero a las jugadoras anticipadas en esta! ¡Ajá! 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 ¡Saludos cordiales para Irene Omarca! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gózale! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Gózale! 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 ¡Con ese bajo electrónico! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Cózale! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Desapareja! ¡Eso es! ¡Saludos cordiales! ¡Para Dionisio Contreras! ¡En la ciudad de Tana! ¡Plu, plu, 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 plu! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡A ver! ¡Allá! ¿Quiere más? ¡Más! Elvis Contreras A pedido del público Eren Los Ángeles Tenemos Pues Aquí Un saludo especial A Pidel Ginchuña ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.